Vamos a Santa Cruz con las noticias para contarles que la gobernación cruceña confirmó que la estatal YPFB descongeló las regalías del pozo Incahuaz. Entre tanto, el MAS espera que los recursos sean bien invertidos. Fue el mismo gobernador Rubén Costas quien en un acto público en el norte dio a conocer la noticia que beneficia a Santa Cruz. Quiero hoy decirles con la tranquilidad de conciencia, con mi espíritu calmado, sin ninguna euforia, sin ningún triunfalismo. Porque justo hoy me han comunicado que se han descongelado los recursos de regalía para el departamento. Para el secretario de la gobernación Vladimir Peña, estos recursos que fueron congelados serán utilizados como se había previsto, tanto en el POA del año pasado como en el POA de este año. Hasta el mes de abril, 162 millones de bolivianos que suponen parte del presupuesto de diciembre del año 2017, correspondiente al mes de diciembre 2017 y también a los meses de enero, abril de este año. La bancada de asambleístas del MAS espera de que los recursos descongelados sean rápidamente utilizados en proyectos que consideran han sido atrasados ya desde el año pasado. No hay excusa alguna que valga en este momento del gobernador Rubén Costa para que pueda hacer realidad eso que tanto hablan y que nunca hubo, desayuno y almuerzo escolar. Ahora es la oportunidad que hagan realidad. En segundo lugar, deben generar una estabilidad laboral para todos los médicos, especialistas, médicos generales, enfermeras, técnicos auxiliares, personal de servicio. Una vez cerrado el tema del Incahuasi, la gobernación en Santa Cruz asegura de que el próximo paso, el debate será ya por el pacto fiscal, asegurando de que el gobierno debe buscar sentarse con todas las gobernaciones para una mejor redistribución de los recursos económicos.